Bueno, vamos a copiar un textito de internet, por ejemplo Este, ¿vale? Vamos a ver Lo voy a repasar 20.000 veces Justificar Si no haga esto, no aprueba Sangría, si queréis cambiar el interlineado El tipo de letra Bueno, todo esto hay que hacerlo, ¿vale? Y por supuesto guardarlo Bueno Vamos a ver lo que es el El WordArt Bueno, primero Una cosa que está por aquí que era Aquí En cuadro de texto tenéis insertar letra capital Letra capital es que en un párrafo La primera letra va a ser más grande que las demás Lo podéis poner en texto o en margen Ya a vuestro gusto, ¿vale? Pero eso lo voy a preguntar ¿Saben? Pone la primera letra, letra capital ¿Ok? En un párrafo Y En otro párrafo lo podéis poner en el margen ¿Vale? Tienes esto más opciones Opciones de letra capital Texto en margen La fuente que queréis Y las líneas que ocupa Que ocupa tres líneas Cuatro líneas ¿Vale? Esto ya os digo que es Que os lo voy a preguntar Y lo voy a tener que poner Letra capital Una cosa WordArt Son textos bonitos Aquí en insertar tenéis WordArt ¿Vale? Y escribí aquí lo que queráis Son textos que tienen ya un montón de formatos puestos Y aquí en formato podéis cambiar todavía más cosas ¿Vale? Esto ya a gusto del consumidor A ver Vale, lo seleccionáis Y ya como queráis ¿Qué más? Pues en algunos textos tendré que meter símbolos O sea, carácteres raros Vamos a decirlo claro Vamos a ver Si yo escribo por ejemplo Veinticuatro Unidades kilogramos ¿Vale? Puedo escribir el caje Ningún problema Pero si son newton Tampoco es un unidad de fuerza Pero si son ohmios Que es una unidad De resistencia Que no sé si la habéis dado Pero la vais a dar Tengo que darle a insertar símbolos Y aquí tengo todos los símbolos que yo quiera El símbolo del ohmio es este ¿Vale? Hace el doble clic y sale ¿Ok? Haremos aquí Nombre Signo del ohmio Tecla Alt X Alt X 2126 Alt X ¿Eso qué es? No X Corta No sale tampoco A ver A ver A ver Código Es de 126 En esta decimal A ver No Tengo que meter por aquí Bueno Puedo meter una tecla de método abreviado Puedo darle aquí Tecla Tecla de método abreviado Por ejemplo Controlar G Asignar Pues ya está Le doy a cerrar Cerrar Y cada vez que meta Controlar G Anda que chulo Mira pues ya aprendí una cosa nueva Símbolo ¿Qué hay que meter? Yo que sé Puf Micro Que es otra unidad La libra La podéis meter El copyright Podéis poner Símbolo Copyright Ahora Ya nadie puede copiar Y ya me queda nada más que las ecuaciones Y diré ¡Ecuaciones! Este año va a haber ecuaciones ¡Ecuación! Voy a hacer doble clic en esta hora del círculo De la bonidad del tirón Voy a meter una ecuación Insertar Ecuación Y voy a poner X Igual Y ahora le voy a dar aquí a fracción ¡Fracción! Es que tarda esto, ¿no? Aquí está Doble clic 4 Tercio Ecuación Índice E elevado a X A lo mejor no lo veis nunca más en vuestra vida No sabéis lo que perdéis Insertar ecuación ¿Qué ponemos? Que ustedes podáis trabajar con ello Hombre Os voy a poner fracciones, ¿vale? Para cuando las operéis Por ejemplo, podéis poner 2 tercios Le doy a la derecha Más Le doy a la fracción Le doy a otro vez aquí ¡Ay! 4 quinto Igual Y luego metéis otra fracción Aquí en diseño Y pone el resultado ¿Vale? Por lo menos Estas ecuaciones simples Ya más allá No os voy a poner ¿Vale? Bueno Bueno Pues Y luego se va a poner Te voy a poner